Pablo y Enrique os van a hablar de un tema que a mí me parece apasionante. No os voy a pisar la presentación, pero creo que nuestro trabajo como profesionales de ciberseguridad tiene muchísimo que ver con esto. Más allá de los hypes y de que todo el mundo le pone Machine Learning y hacer otras a cualquier mierda que te quiere vender, realmente hay una utilidad en todo esto y creo que la charla que nos van a dar va a ser espectacular. Adelante todo vuestro, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nosotros lo primero sobre la charla, contaros que lo que vamos a ver es un poco la aplicabilidad que tiene tanto en el presente como en el futuro, o sea, donde va el tema de la inteligencia artificial ligado a la ciberseguridad. Entonces nosotros, aparte de enseñaros qué tipo de técnicas existen tanto para la parte ofensiva como defensiva, es una pequeña clase conceptual en un apartado de la charla, pero luego tenéis a tener una serie de casos reales que hemos ido desarrollando pero que son un poco de juguete. Pero vais a poder ver hasta dónde podemos llegar con esto de la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. Es verdad que hemos estado viendo que en el propio sector nos da un poco de miedo eso de que introduzcan la inteligencia artificial aquí igual nos quita trabajo. Bueno, no, al final esto es un mercado en el que hay una transformación y hay unos requisitos. Y yo creo que nuestro perfil, y ligado a un perfil de inteligencia artificial como puede ser el de Enrique, porque yo no tengo ese perfil, soy más de la parte de ciberseguridad, pues hace una unión bastante fuerte para mejorar la seguridad de todos nosotros, por lo cual tenemos que ir un poco por este camino. Vamos con la presentación. Bueno, yo soy Pablo González. Trabajo en Telefónica desde hace seis años, ya, sí, hace seis rutes, fue prácticamente cuando se hizo el anuncio, pues seis años, sí. Bueno, tengo algunos libros por ahí fuera que si luego queréis pasar a comprar, pues perfecto, ya en momento spam. Y bueno, pues monté en su día con Juan Antonio Flu Project, monté también Hackers Club, un poco a modo emprendimiento. Y luego está mi compañero Enrique, que está especializado en inteligencia artificial, Enrique Blanco, que es licenciado en física, tiene un máster en astrofísica, fijaos, está aquí, ¿no? Hablándonos de ciberseguridad, de inteligencia artificial, pues sí. Y bueno, trabajó en Indra un tiempo, estuvo también en Alemania y acabó con nosotros, en Ideas Locas. Nosotros estamos en el departamento de Telefónica, que ya habéis escuchado en varias charlas, por aquí, habló Chema de ello, habló Frank también de ello. Esto de Ideas Locas, yo voy a explicaros realmente lo que es eso de Ideas Locas, ¿no? El departamento de Ideas Locas es un departamento en el que nos dejan jugar con la tecnología. Una empresa como Telefónica nos deja jugar con la tecnología, nos deja jugar con la parte de inteligencia artificial, nos deja jugar con la parte de ciberseguridad y que investiguemos. Somos una fase de preinnovación en la cual nosotros lo que podemos hacer son cosas tan variadas como probamos algo, vemos que no tiene más recorrido que un artículo y se publica, o probamos algo, vemos que tiene más recorrido que puede aplicar o mejorar un producto o un servicio de la compañía, pues ahí vamos, ¿no? A ayudar. Luego habrá una fase de innovación, de ingeniería, etc. Y luego también trabajamos con temas de patentes. Es algo divertido porque nuestro trabajo no es nada monótono. O sea, diariamente hacemos cosas muy diferentes. Pero bueno, vamos a ver de qué va esto. Lo primero que voy a contaros son noticias, que nadie se vaya. Voy a ser breve con las noticias. Lo segundo es ver un poco la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. Si es un matrimonio condenado a entenderse o no. Bueno, vamos a ver algunos casos donde ya empezamos a ver que hay problemas que se pueden resolver con este tipo de paradigmas. Veremos también técnicas para desarrollar ataques y defensas. Siempre con el foco de algoritmos de inteligencia artificial. Veremos también cómo lo hemos ido haciendo, un poco cómo hemos ido jugando con ello. Y un poco la aplicabilidad. Y para la aplicabilidad hemos escogido... Ha habido otras charlas donde hemos visto que han escogido temas de phishing. Nosotros también aplicado a la estafa del CEO. ¿Cuántos de aquí conocéis la estafa del CEO? Todos, prácticamente todos. Vale. Muchos de vosotros pensáis, si a mí me envían un correo así, yo no voy a caer, ¿no? Lo pensamos, porque precisamente lo pensamos interiormente. Lo que vamos a ver es cómo se puede evolucionar y hasta qué punto se puede llegar para que tu cabeza cambie de opinión. Esto lo vamos a ir viendo durante la charla. Bueno. Empiezo. Todos habéis visto este video Obama. O la mayoría. Parece real, pero no lo es. Hicieron un modelo con redes neuronales en el que mapeaban el sonido a la boca. Y la boca realmente no era la Obama. Pero había una inteligencia que había aprendido a generar el movimiento de la boca y estaba mapeado, o lo había mapeado a un audio. Entonces se podía decir lo que quisiera y era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y lo decía. Con 14 horas de video se había entrenado a la bonita. Bien. Luego tenemos el video de Jennifer Lawrence. ¿Esto suena? ¿A quién le suena? Bastante divertido, pero por aquí van un poco los tiros en algunos ámbitos de ataque. Fijaros. En la parte izquierda, Jennifer Lawrence. En la parte derecha, Steve Buscemi. Pero si tú no sabes que es Steve Buscemi, pues es una persona que, bueno, con ojos altones, ¿no? Pero puede pasar. Bien. Lo malo, entre comillas, pero bueno, depende. Es que estas técnicas de face swapping se han llevado también al porno, ¿no? Entonces de repente te dicen, pues la actriz no sé quién, en un video erótico, ¿no? Y ahí cortamos el video porque, bueno, el que quiera lo puede terminar de encontrar, ¿no? Ahí tenéis el dominio. Bueno. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿importa una fake news? Y al final una fake news está muy relacionada con lo que vamos a ver porque en el momento que las máquinas empiecen a generar, y ya existen, pruebas de, bueno, pruebas, casos reales, en las que máquinas pueden generar estas noticias, pues existe un problema. Y existe un problema porque al final nosotros tendemos a creernos lo que vemos, lo que leemos, tendemos a creernos, ¿no? Entonces, fijaos en esta noticia, que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial porque es bastante antigua, en la que hackearon una cuenta de Twitter de una agencia de prensa en Estados Unidos y publicaron que había habido dos explosiones en la Casa Blanca. Eso provocó una caída en bolsa, un impacto en la bolsa, un impacto directo, ¿vale? Pero es una noticia totalmente falsa, no es la noticia en sí, que esa es real, sino lo que publicaban en Twitter era lo que realmente era falso y tiene un impacto en la sociedad. Entonces, nosotros nos paramos a pensar y nos planteamos esta pregunta, ¿matrimonio condenado a entenderse? Para nosotros, sí. Hay casos, fijaros, tenemos un caso, un problema de detección de anomalías en un tráfico de red. Imaginaos una red corporativa y este caso ya tiene soluciones implementadas con inteligencia artificial en el cual tenemos un tráfico de red y una inteligencia artificial. Podemos hacerla aprender, podemos entrenarla para que detecte lo que es tráfico malicioso y tráfico no malicioso basándonos en algoritmos de aprendizaje supervisado basados en clasificación. Y entonces, esto es un caso real donde compañeros míos hicieron una prueba de concepto. Enseñaron a Anaía a clasificar el tráfico y luego, después del entrenamiento, va la parte de testeo, se testea y detectamos, pues, tienes una anomalía en el tráfico. Hay tráfico que no es normal, por lo cual, por un porcentaje alto puede ser una anomalía. Y luego tenemos un segundo caso, que no tiene nada que ver con nosotros, que es un servicio que podéis encontrar en internet, que es Fisite. Que también, basándose en clasificación, algoritmos supervisado, pues, clasifican páginas de phishing y páginas que no son phishing. Entonces, tú le pasas un dominio y al final por detrás tiran de una inteligencia artificial para poder detectar o decirte lo que es malicioso una página de la que es phishing o no. Bueno, tomo la palabra. Muchas gracias. Vamos a comenzar a mostrar algunos conceptos básicos de Machine Learning, conceptos básicos o no. Yo sé que aquí también hay gente que tiene un conocimiento muy amplio de la inteligencia artificial. Son verdaderos especialistas, pero a lo mejor también para conducir un poco y presentar las técnicas que hemos usado para generar los ataques que veremos posteriormente con modelos generativos, necesitamos a lo mejor un pequeño background para saber dónde nos encontramos. Primeramente, ¿qué es Machine Learning? Pues Machine Learning no es más que una rama de la inteligencia artificial que es capaz de inferir datos, de inferir patrones dentro de los datos una vez que va ingestándolos. Es algo que surgió aproximadamente durante los 80 y posteriormente evolucionó otra pequeña rama que sería, en este caso, el Deep Learning. La bondad del Machine Learning es que somos capaces de generar modelos y estos modelos no son más que representaciones matemáticas de procesos que ocurren en el mundo real. Entonces, lo verdaderamente valioso de esto es que nos permite obtener predicciones en función de los datos de entrada, tanto si estamos moviéndonos en un paradigma supervisado como no supervisado. Por lo tanto, verdaderamente, generar un modelo de Machine Learning requiere proporcionar datos de entrenamiento a un algoritmo. Y aquí viene otro concepto que a lo mejor necesitamos introducir, que es ¿a qué nos referimos con un algoritmo de Machine Learning? Todos los aquí presentes sabéis lo que es un algoritmo, supongo, tenéis la formación que tenéis y sabéis que son una serie de pasos realizados en un determinado orden con una determinada finalidad. Nosotros vamos a definir este concepto de algoritmo en Machine Learning como el conjunto de pasos que se le pasa a un determinado modelo para que pueda realizar los cálculos y el procesamiento necesarios para realizar la función que deseamos que tenga nuestro modelo de Machine Learning. Luego, dentro de Machine Learning nos movemos dentro de diferentes paradigmas de aprendizaje. Los principales paradigmas de aprendizaje son el aprendizaje inductivo y el aprendizaje reforzado. En el aprendizaje inductivo tenemos, por un lado, aprendizaje supervisado y no supervisado, que son los más conocidos y luego ese bien supervisado, que es, por así decirlo, una mezcla de ambos. Nosotros nos vamos a centrar en el aprendizaje supervisado y no supervisado. Y los modelos generativos, que son los que hemos usado para generar los ataques, se fundamentan en el aprendizaje no supervisado. Y luego ya solamente mencionarlo, el aprendizaje reforzado, que es el aprendizaje en el que a una gente se le deja desenvolver en un entorno a cambio de una recompensa y lo que se busca es que ese agente, por ensayo y error, ensayo y error, sea capaz de encontrar la secuencia de pasos necesaria para maximizar esa recompensa. Profundizando un poquito más, solo no mucho, en qué es el aprendizaje post-supervisado, este gráfico es bastante ilustrativo. Bueno, tienes datos de entrada a tu modelo, a tu algoritmo, perdón, luego tienes etiquetas, porque te has tomado un cierto tiempo en etiquetar muestras, se lo pasas a un algoritmo, el cual aprende, este algoritmo aprende, generas un modelo predictivo y una vez que tienes muestras de testeo que tu algoritmo jamás ha visto, tú eres capaz de obtener una etiqueta, que en este caso puede ser para clases de clasificación, son datos categóricos infinitos o para casos de regresión son infinitos y numéricos, por así decirlo. En el aprendizaje post-supervisado, la aproximación es similar, pero no tenemos labels, como podéis ver, no tenemos ningún tipo de etiqueta y esto también, por un lado, facilita las cosas, porque podemos obtener una gran cantidad de datos y nos ahorramos el problema de tener que etiquetar nuestros datos de entrenamiento. Principalmente este tipo de aprendizaje está centrado hacia el clustering, agrupación, tiene eminentemente un carácter exploratorio, sobre todo para descubrir características en los datos que a priori un ser humano no sería capaz de ver. Generalmente clasificación de imágenes, procesado de lenguaje natural, etc. Otro ejemplo básico que vamos a necesitar para entender cómo se realiza un ataque de fake news sería qué es una red neuronal. Pues es un modelo computacional que básicamente hace uso de un modelo matemático que intenta emular una neurona, un conjunto de neuronas, se hace un stacking de neuronas en distintas capas y esto te permite obtener inferencia en los datos. Estas redes neuronales, las más básicas que nos podemos encontrar, pues es una red neuronal... Uy, perdón, spoiler. Es una red neuronal con una capa de entrada, una capa de salida, en este caso tiene dos, pero lo más sencillo sería con una única capa escondida que puede tener un número de nodos variable y cada uno de estos nodos es una representación matemática de lo que se consideraría una neurona. Cada una de estas neuronas lo que hace es un producto escalar de cada una de las entradas, le pasa luego, le suma un bias, a veces sí, a veces no, le pasa una función de activación que puede ser de diferentes tipos en función de lo que deseemos, puede ser un salto, puede ser una sigmoidea, etc. y obtenemos una salida desde nuestra neurona. El comportamiento de una red neuronal viene definido por la arquitectura y la arquitectura está caracterizada por el número de neuronas que conforman esta red, por la profundidad y por el número de capas y por la naturaleza de las conexiones existentes entre estas neuronas. Las principales arquitecturas que se suelen usar en Deep Learning, en este caso, no es más que el conjunto de algoritmos que son capaces de modelar abstracciones de los datos apoyándose en estas arquitecturas de redes profundas, son generalmente redes neuronales profundas, redes neuronales convolucionales, redes neuronales recurrentes, que tienen un mejor o peor desempeño en determinados campos. Por lo general, las convolucionales suelen tener mejor desempeño en visión artificial, mientras que las recurrentes, por ejemplo, se suelen usar para procesado de lenguaje natural. Aquí, por ejemplo, podemos ver una red neuronal convolucional. Este es el típico ejemplo que se pone para mostrar una red profunda dedicada a clasificación en aprendizaje supervisado. Si nosotros somos capaces de tener un conjunto de datos, un conjunto de imágenes de coches, camiones, aviones, etc., etiquetados, si lo pasamos a una red convolucional, somos capaces de, después de entrenarlo, inferir si la imagen que le estamos pasando es la de un coche, la de un camión, etc. Aquí nos estaríamos moviendo dentro de un aprendizaje supervisado, aunque este tipo de arquitecturas también son muy útiles para aprendizaje no supervisado. Con todas estas bases, que, bueno, intentando resumir Machine Learning y Deep Learning en cinco minutos, lo cual a lo mejor es un poco duro, nos metemos en los modelos generativos. Los modelos generativos se mueven dentro del paradigma de aprendizaje no supervisado, se alimentan de datos no etiquetados y tienen como principal misión encontrar patrones en los datos que nos permitan generar nuevas muestras a partir de una distribución de probabilidad conocida. Los dos enfoques más utilizados hoy en día para la generación de datos sintéticos son los variational autoencoders y las GANs, las famosas GANs. Seguro que absolutamente todos vosotros habéis oído hablar de ellas, están en boga. Primeramente, los autoencoders. ¿Qué es un autoencoder? Pues es algo realmente simple, es muy sencillo, con una única limitación. Y es que tienes una capa con un tamaño menor a la capa de entrada y a la capa de salida. Y la misión de esta arquitectura es intentar reproducir los datos de entrada de la mejor manera posible. Y así es como tú vas entrenando tu algoritmo para posteriormente tener un modelo que lo que te permita es primero comprimir las imágenes y luego descomprimirlas. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes de Pablo, uno de los vídeos que hicimos para poder hacer un face swapping y luego algunas reconstrucciones de un variation autoencoder que no se ve muy bien, pero en este caso está un poco más borroso y un poco más distorsionado. Primeramente, nos encontramos con una parte que lo que hace es codificar la información que es de entrada. Y, pues normalmente, este tipo de... Si estamos trabajando con imágenes, necesitamos redes convolucionales con función de activación Relu para poder obtener una distribución, un espacio latente, se suele llamar, a esta capa zeta o un vector base para poder reducir las características de las imágenes. Entonces, realmente, ¿por qué queremos reducir estas características? Principalmente para poder capturar variaciones significativas en esa distribución de probabilidad que nosotros no podríamos ver a priori. Luego viene la parte del decoder, que sería la parte superior. Y es una vez que tenemos este vector latente, nosotros lo que queremos es propagar hacia arriba y reconstruir nuestra imagen. Las características del decoder son muy simples. Por lo general, tienen la misma arquitectura, pero invertida, que la del encoder. Así que, simplemente, tenemos que invertir nuestra arquitectura. Pongamos que ya tenemos entrenado nuestro modelo. Ya tenemos entrenado una arquitectura de autoencoder que nos permite, pues eso mismo, generar imágenes, reproducir imágenes de entrada. Pues en este caso, lo que si quisiéramos generar nuevas imágenes a partir de nuestro espacio Z, de nuestro vector latente, simplemente tendríamos que hacer un muestreo. Por ejemplo, haciendo uso de una distribución normal, propagada hacia arriba, y obtendríamos caras de Pablo que jamás habríamos observado, en este caso. Y esto es lo que se denomina como variation autoencoder, tratándolo muy por encima. Luego, también, intentando resumir muy rápido lo que es una GAN en un par de diapositivas, una GAN es un conjunto de dos redes neuronales que están compitiendo en un juego de suma cero, en el que tenemos dos jugadores, un discriminador y un generador. El generador se puede asimilar a una parte de decoder, de un variational autoencoder, que lo que hace es, a partir de un ruido aleatorio, te genera una imagen falsa. El discriminador lo que hace es que es un clasificador, principalmente, te da un cero o un uno, cero si sería fake Pablo o uno si fuera real Pablo, y lo que coge es que imágenes reales de Pablo, las compara con la imagen obtenida por el generador, y te dice, en función de en qué nivel de entrenamiento se encuentre, cómo de preciso es el generador e intenta engañarle. ¿Cómo se entrena una GAN? Pues, como he dicho anteriormente, las GANs generan muestras que se pasan al discriminador, es decir, el generador intenta engañar al discriminador, el discriminador estima la probabilidad de que esa imagen sea falsa o sea verdadera, y lo que generalmente se suele usar, o se suele entrenar en este tipo de arquitecturas, es desenmascarar al generador, maximizando la probabilidad de que el discriminador se equivoque. Y en este caso, lo que se hace también es que el discriminador le dice al generador lo cerca que se ha quedado de engañarle, también para conducir un poco el entrenamiento y para acelerar los tiempos de entrenamiento de este tipo de algoritmos, que son bastante extensos. Como he dicho, como acabo de decir, es uno de los principales riesgos, que tardas muchísimo tiempo en entrenar este tipo de algoritmos con un equipo normal. Luego, por otro lado, también además, el modelo puede no converger. Es muy difícil elegir una arquitectura idónea, además de que también es muy difícil elegir los hiperparámetros correctos. Por lo tanto, debes elegir sabiamente. Jugar con los hiperparámetros a veces en redes neuronales puede resultar bastante complejo y puede resultar tedioso. También puede ocurrir que el generador se quede estancado y que no genere muestras variadas. Eso más o menos se corrige. Bueno, hay muchísimas técnicas matemáticas tremendamente complejas o también se puede intentar corregir mediante la técnica de que el discriminador sea capaz de decirle al generador cómo de cerca se ha quedado de engañarle. Y también cabe la posibilidad de que el discriminador se haga muy bueno demasiado rápido y eso condene al aprendizaje del generador. Vamos a jugar ahora un poco después de toda esta teoría. Sí, ahora vamos a jugar un poco con esto. Después de la teoría, vamos a ver qué cosas hemos ido haciendo pensando un poco, al final, en esa estafa del CEO y esa evolución o esa aplicabilidad en la parte ofensiva. Ya veremos luego la parte defensiva de cómo detectar este tipo de engaños. Hemos utilizado un equipo, como veis ahí, con características que cualquiera, pues al final, puede tener al alcance, ¿no? El día y demás, el día de mañana, o hoy mismo, podemos utilizar también el cloud. Amazon, Google, Microsoft... Al final tenemos recursos a un precio asumible. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en este primer caso? Bueno, Pablo se mete a cómico. Ahora entenderéis por qué. Hemos hecho un face swapping con Autoencoders. Ahí tenéis el código de la librería donde podéis obtenerlo. Y vamos a ponerlo... No me merezco menos. No me merezco menos. Voy a hablar del invento... ¿Reconocéis? ...de los últimos dos, tres años, esta estupidez que se acaba de inventar, que son los límites del humor. Vamos a ver. Yo nací en el 81. A finales de los 80, principios de los 90, no había límites en el humor. No lo sabía en España. Se hacían chistes de ETA, se hacían chistes de Felipe González, de los GAL, se hacían chistes de la familia real. Es más, se hacían chistes de toda la familia real. En aquellos momentos se hacían chistes de la madre del rey Juan Carlos I. ¿Os acordáis de la señora? ¿Os acordáis? Que además se hacían unos chistes cojonudos. O sea, que si... Bueno. Antes de pasar al siguiente caso, el caso que hemos visto, donde me meto a cómico, es un caso en el que la cara sí que queda bien encajada, el color de piel queda bastante bien encajado también. Ahora vamos a ver un caso que no nos ha quedado tan bien, que es que Enrique se mete a entrenar de fútbol. Pero esto, con poquitos días de entrenamiento, es lo que nos ha dado tiempo a conseguir. Pero fijaros, el ataque realmente no es que yo me meta cómico. Bueno, que también puede ser. Sino que nosotros cojamos un político, cojamos una persona de referencia y la queramos suplantar, pero no como hemos hecho poniéndole nuestra cara, sino que nosotros hagamos los gestos y pongamos la cara de la persona, del político, del famoso, del directivo, de la persona en cuestión. Esto lo vamos a ver después. ¿Vale? Ese realmente sería el ataque. Ahora veremos cómo funcionan los autoncodes paso a paso. Pero bueno, vamos a ver el caso de Enrique, un caso en el que no nos ha ido tan bien. Esto por lo que me toca efectivamente no ha ido tan bien. Que me voy. No, no, no. El ojo. La parte del ojo. Sí, la parte del ojo. En los últimos siete años, la peor posición de Manchester City en la Premier League fue la cuarta. En los últimos siete años, Manchester City fue campeón de dos veces. Sobre todo cuando gira la parte izquierda, ¿veis? Ahí el ojo. No lo pillamos bien. ¿Cómo se hace esto? Lo primero es la extracción de los frames de los vídeos. Por un lado, tenemos un vídeo de destino que es Mourinho. Queremos poner la cara de Enrique en el vídeo de Mourinho. Con lo cual, extraemos los frames y luego detectamos el marco facial. Y vamos viendo cómo podemos recordar esa cara de Mourinho en cada frame. Eso lo hace, lo que antes se lo hace todo en ese entrenamiento. Luego tenemos el vídeo fuente que al final es Enrique. Grabamos a Enrique con varios movimientos. Fijaros. Grabamos a Enrique ahí. Ha desmovido. Con varias formas. Intentamos. Lo ideal sería condiciones similares al vídeo. En este caso no lo es, pero condiciones similares al vídeo. Iluminación, orientación del rostro para que luego sea mucho más sencillo a la hora de entrenar y poner ese face swap. La extracción de dos minutos aproximadamente son 2.924 caras de Enrique. Lo siguiente que es entrenar el algoritmo. Tenemos la teoría que ha explicado Enrique. Tenemos el encoder donde pasamos imágenes reales, extraídas. conseguimos esa reducción de dimensionalidad y capturar esas características de las imágenes reales y luego en el decoder somos capaces de ir reconstruyendo esa imagen a partir de estos elementos de aquí, esa reducción. Aquí no tenemos ya la imagen, pero sí tenemos las propiedades para poder reconstruirlo. Y veis, la nitidez, cuanto más entrenado está, más nítido se irá volviendo. Entonces, si nosotros queremos, por un lado, tenemos la parte de Enrique y la parte de Muriño, el encoder es fundamental porque si utilizásemos un encoder que no tuviera la posibilidad de utilizar las dos, por eso nos encontraríamos con este problema, no podríamos hacer un cruce de rostros. Si utilizamos esto de esta forma, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Por un lado, tenemos imágenes originales de Enrique, esas son ya las imágenes reconstruidas del propio Abay, imágenes originales de Muriño, imágenes reconstruidas de Muriño y fijaros, este apartado aquí en naranja son facciones de Muriño con la cara de Enrique. Ahí hay un cruce, es decir, y el cruce es el siguiente. Opa, bueno, el vídeo, vais viendo como, esto es un timelapse de un día que va quedando más nítido, va consiguiendo nitidez cuanto más se entrena. Vamos a pasarlo un poquito, va cogiendo un poquito más de nitidez con cada entrenamiento. Vale, y esto realmente funciona así. Si nosotros tenemos por aquí la imagen original, bueno, realmente, mejor dicho, tenemos aquí el vector base entrenado, lo pasamos por aquí, al decoder de Muriño obtendríamos las facciones de Enrique con la cara de Muriño y si lo hacemos al revés obtendríamos este resultado. Claro, aquí ya podemos jugar a que Muriño se comporte como Enrique quiera. ¿Vale? Y entonces cambia el sentido. Es decir, si Enrique quiere dejar mal la reputación de Muriño, pues puede grabar un vídeo, bueno, no hace falta que lo hagamos, pero puede grabarse un vídeo y luego hacer ese entrenamiento para generar las secuencias con la cara de Muriño. Bueno, ahora, como ha dicho Pablo, el verdadero problema, el verdadero peligro estaría en si yo me grabo haciendo una determinada barbaridad y le pongo la cara de una persona a la que quiero denostar, ahí estaría el verdadero ataque, ¿no? Y en este caso, bueno, hemos trabajado un poco con autoencoders, también queríamos investigar un poco cómo podíamos trabajar con las GANs y aquí esto también nos servía para conducir un poco la estafa del CEO, queríamos hacer uso de este tipo de modelo generativo para que, poniéndote delante de una webcam, se generara el rostro de una persona a la que quería suplantar para que hiciera lo que tú quisieras. En este caso, hoy sí nos encontramos con un repositorio que está muy bien que se llama Face to Face Demo que hace uso, está en Python, hace uso de TensorFlow, de OpenCV, de Delive y también de esta librería que es muy interesante de Peaks to Peaks en TensorFlow, que lo que te permite es eso, cogiendo un vídeo de origen de una persona a la que quieres suplantar, extraer todos los frames, entrenar una GAN y una vez que tú tienes entrenado a tu GAN, ponerte delante de una cámara y testeando generar imágenes falsas. Por supuesto, cogimos a nuestro CDO, a Chema Alonso, cogimos un vídeo de YouTube en el que tuviera un fondo blanco porque también vimos que con pruebas con fondos coloridos teníamos muchísimos más problemas y los tiempos de entrenamiento se alargaban y también este es un vídeo perfecto porque Chema prácticamente no se mueve, es el mismo plano todo el rato, apenas gira la cara y es muy fácil extraer todos los facial landmarks de la cara de Chema. Esto se hace haciendo uso de esta librería de Delib que se saca 68 puntos bien conocidos del rostro de la persona. De este vídeo de Chema extraímos 728 frames para entrenar nuestro modelo generativo. Entonces, procedimos a entrenar el modelo, muy sencillo construirse el entorno, la verdad es que está muy bien explicado y estuvimos entrenando nuestro modelo durante aproximadamente tres días. Una vez que ya teníamos entrenada la GAN, que veíamos que ya no mejoraba la generación de imágenes, procedimos a testear el modelo. Lo primero que hicimos fue el gran tamaño de las redes convolucionales que teníamos, pues era aproximadamente un giga cada fichero que te generaba TensorFlow, lo que teníamos que hacer era una reducción del modelo entrenado para que la webcam, para que una vez que tú estuvieras ya, de hecho, estuvieras delante de la webcam, te captara la imagen, sacara el facial landmark y eso se pasara al generador y pudiéramos usar la imagen como un tensor de input. ¿Por qué reducimos este modelo? Pues efectivamente porque no queremos múltiples ficheros y no necesitamos los metadatos que te da TensorFlow cada vez que te hace un checkpoint, simplemente queremos los pesos de nuestra arquitectura y con eso podemos comenzar a testear. Y aquí vamos a hacer una demo rápida para que veáis cómo funciona, para que veáis lo curioso que resulta. Esto. Con cuidado. Muy, muy rápido. ¿Dónde está el cacharro? ¿El HDMI? Aquí, aquí. Vale, listo. Gracias. Pues lo que vamos a hacer es nos vamos a meter en el entorno que tenemos creado en Python. ¿Te quieres poner tú, Pablo? Sí, igual sacamos a alguien del público. ¿Alguien del público quiere convertirse en Chema? Venga, hago. Pues nunca vamos a probar con gafas. Quítatelas. Bueno, primero te esteamos nosotros si quieres para que la gente tarda un poquito en... Adelante. Lo que nunca lo hemos probado está en oscuro, ¿no? A oscuras. Ahí. Es muy importante colocarse a una distancia similar a la de... a la que se encuentra Chema en el vídeo original. Y la oscuridad. Un poquito más hacia arriba y sube la cara. Ahí, más o menos. Y lo bueno es que esto te copia a las facciones con bastante precisión. No es perfecto. Como veis, hay una cierta... Para que no hay trampa ni cartón. Efectivamente. Y esto vale para cualquier persona que se ponga delante de una webcam. Aquí, pues, le faltan los dientes porque en ningún momento Chema enseña los dientes en el vídeo. Dí que no con la cabeza. Dí que sí. Dí que nos paguen más. Nos paguen más. Paga más. Dí que sí. Vamos a pagar más. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es con un modelo entrenado solo durante tres días. Y, de hecho, teníamos en un principio un modelo que soportaba una resolución de 256 píxeles. Lo aumentamos a 1024. Queríamos haberlo aumentado un pelín más. Pero no pudimos porque este equipo de aquí solo tiene 4 gigas de GPU. necesitábamos 8. Entonces, tuvimos que disminuir un poco todo. Vamos a ir. Se te chuca. El audio está aquí. El audio está ahí. Oh, bueno. Mute. A sufrir un poco, ¿ahora? Ah, vale. Y el h... Por acá. Ahí. Aquí. Listo. Hacemos lo de la fórmula 1 aquí cambiando ordenadores, ¿eh? Bueno. Se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues... Vale. Pues... Dale. ¿Sí? Vamos a ver ahora... Claro, cuando hemos visto a Agus ahí convertirse en Chema, había un problema y era la voz. ¿No? Claro, nuestra voz es diferente a la de Chema. Entonces, bueno, hay que ver qué temas de inteligencia oficial podemos utilizar para generar audio, ¿no? Entonces, ¿reconocéis esta voz? A ver... Uy... No, no sale audio. No. No, no sale audio. No, no sale audio. A ver, a ver, a ver. ¿Vale, a ver, a ver? ¿Vale, a ver, a ver? No, no sale audio. Please find a way around it. I'm currently in Las Vegas and I'm very busy. Use this IBAA number for the account where the money has to be sent. Take note of it. ES9-1-2-1-0-0-0-4-1-8-4-5-0-2-0-0-0-5-1-3-3-2 insert to send me the slip once it's done and don't tell anyone this transaction has to be... Vale. La estafa al CEO se nos convierte en la estafa al CDO porque nosotros lo que queremos es que tanto la imagen como el audio sea con QWERTY, ¿no? Tenemos por un lado un modelo que es capaz de generarnos, ¿no? Esa imagen de Chema más o menos real con mayor entrenamiento como decía Enrique como me decía Enrique esto con TPUs y más días hubiera ido mucho mejor pero luego nos preocupaba también el audio y estuvimos viendo qué podemos hacer con el tema del audio, ¿no? Y entonces Microsoft tiene una API bastante interesante donde podemos utilizar una red neuronal donde podemos entrenar con audios de una persona ¿vale? Podemos descargarnos vídeos de internet y la gente cuanto mayor sea la calidad y mejor la pronunciación y su forma de hablar en inglés o en chino porque está soportado en los dos idiomas pues mejor va a salir, ¿no? En español todavía no si ponemos esta voz hablar en español nos saldría una persona con un acento de inglés hablándonos en español sería muy raro un tema un poco raro ¿no? Bueno, pues lo que hicimos es precisamente esto usar este servicio para entrenar esta red descargando primero audios en formato WAV desde YouTube que Chema esté hablando en inglés ¿vale? que Chema esté hablando en inglés luego los dividimos en trozos de 30 segundos y tuvimos unas 2,61 horas la recomendación era un poco más porque el tono es un poco metálico habéis visto la voz un poco metálica con un mayor entrenamiento y mayor fuente de audios pues hubiese quedado un poquito mejor también tenemos que transcribir lo que Chema estaba contando en el vídeo en inglés a texto para eso utilizamos Google Cloud hay un servicio que es Speech to Text que nos permitía hacer esto de forma rápida y luego subíamos las transcripciones y los audios a este servicio empezamos a entrenar y 8 horas después teníamos un modelo satisfactorio y entonces dijimos bueno es verdad que todavía la inteligencia oficial quizá necesite de todos nosotros para apuntillar esos ataques entonces utilizamos a por aquí está Lucas saluda Lucas levanta la mano pues Lucas nos ayudó Lucas trabaja en Ideas Locas y nos ayudó con la parte de audio dijo vamos a hacerlo un poquito más real porque bueno es importante ver aparte de la voz el tono el timbre el vibrato y entonces añadimos un filtro telefónico el añadido ruido y vais a ver una serie de resultados vale entonces aquí tenemos a Luis y a alguien que suplanta a Chema y le va a decir pues que no puede no puede escribir y que le va a llamar alguien que suplanta a Chema ¿está disponible Luis? bueno Luis contestará y le dice que sí bueno pues ahí va la llamada eso ya es post procesado y le va a decir ¿no? 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 3, 3, 2, inserto, send me the slip once it's done and don't tell anyone this transaction has to be supervised only by you. Thanks. Bueno, y final. Vale, pues, lo que... Lo que hicimos también, yo le decía, Enrique, esto hay que probarlo con alguien como es Cachema en su día a día, a ver cómo decreíble es el audio, si le reconoce primero. Entonces, fuimos probando con alguna persona para ver si le reconoce en el audio, primero el metálico incluso, ¿no? Ah, bueno, es Cachema, pero es una voz un poco rara. Luego, ah, pues el vídeo, sí. Quizás si no lo conoces mucho, se topen el vídeo, si no lo conoces mucho, igual. Bueno, pero entonces empezamos a ver que la gente sí podía caer, ¿no? Y tú crees más lo que ves y lo que oyes que incluso lo que vas a leer en un correo, porque estamos concienciando de que el email, el email, el email... Y aquí estamos viendo un vídeo que nos parece muy real y un audio que nos parece muy real. Y ahí hay alguien detrás que está suplantando, en este caso, la identidad a través de un Skype. Bueno, como habéis visto, es bastante fácil generar este tipo de contenidos falsos. Con un poco de esfuerzo, con un equipo relativamente barato, incluso no es necesario tener un equipo físico. Puedes hacer uso de servicios de cloud, que a lo mejor te cuestan entre 300 y 1.000 euros en función de la GPU que le metas a la instancia. Incluso si haces uso de TPU, bueno, se te va algo un poco más caro, que son unos 3.200 euros, creo, por lo que vimos en Google Cloud. Pero resulta muy sencillo generar este tipo de contenidos para intentar engañar a la gente. Entonces, si con el trabajo de tres personas unos cuantos días hemos conseguido esto, imaginaos lo que se puede conseguir con un equipo dedicado exclusivamente a engañar a la gente y con un límite prácticamente infinito de dinero, si de vez en cuando les funciona la estafa del CDO. Otra de las fuentes de fake news que no solemos encontrar y que fueron las primeras en aparecer fue la generación de fake news en texto para intentar confundir a la sociedad. Hoy en día, tenemos una sobreexposición a la información. Tenemos redes sociales, tenemos diarios digitales, lo cual es muy bueno. No, jamás ha habido tanta fuente de información, pero también jamás ha habido tanto engaño. Y además, nosotros tendemos a creernos absolutamente todo lo que leemos, porque generalmente nosotros leemos información de los sitios con los que nos identificamos más en tema de sesgo, etc. Esto, por supuesto, facilita también la difusión de información no contrastada, de bulos, y la gente se lo termina creyendo. A nada que tú difundas un bulo y un 5% de la gente a la que se la has pasado, si es una gran cantidad de personas se lo crea, tienes un verdadero problema. Hoy en día existen bastantes recursos que te permiten determinar si una noticia es falsa o no. Aquí estamos moviéndonos en aprendizaje supervisado. El único esfuerzo que tienes que dedicarle es acogerte noticias, ver si son falsas o no son falsas, etiquetarlas con un 0 y un 1. Y puedes entrenar algoritmos de Machine Learning o incluso de Deep Learning, también se suelen usar redes neuronales recurrentes para procesado de lenguaje natural, de manera que tú eres capaz de obtener un modelo que si le pasas un tweet, si le pasas una noticia, te va a dar una cierta probabilidad de que ese modelo, esa noticia sea falsa o no sea falsa. Esto es un tema ya bastante manido y existen una gran cantidad de recursos, existen muchas APIs, existen muchos servicios que te analizan la veracidad de las noticias a las que te enfrentas. Por lo tanto, si realmente quieres protegerte de ese contenido, puedes hacer uso de muchísimos servicios. Por ejemplo, nosotros encontramos un par de ellos que son muy intuitivos, que una por llamada API y otra haciendo un despliegue de un Docker, podías ver si la noticia a la que te enfrentabas era legítima, si era una fake news, si era clickbait, si estaba extremadamente asesgada o directamente si era algo satírico. Por un lado está el fake news detector, que tiene un plugin bastante interesante que se llama Robiño. Y por otro lado teníamos un servicio que está muy bien también, Matching Box, que es Fake Box, que simplemente tú le pasas la URL de la noticia, él te hace un análisis de contenido de toda esa noticia por web scrapping y te lo devuelve, te devuelve una probabilidad de la categorización de esa noticia. Si alguien quiere echarle un vistazo luego después de la charla, tenemos una pequeña demo preparada para que veáis cómo con un simple script de web scrapping y haciendo llamada a estos dos servicios puedes sacar cómo desesgada está tu noticia. Pero hoy en día hay pocas noticias escritas que no estén soportadas por material audiovisual y volvemos de nuevo a los fake videos. Cada vez estos fake videos se están haciendo más y más mejores. Es muy complicado determinar si el contenido que estás viendo es legítimo o no. Pues hay un conjunto de gente del MIT que está buscando patrones biométricos en esos videos de una manera bastante inteligente que te permite desenmascarar si ese video es falso. Encontramos una publicación muy interesante que también tuvo mucha repercusión a raíz del video de Jennifer Lawrence en el que analizan la falta de parpadeo o el exceso de parpadeo como una muestra de que estás ante un fake video. Además de que también hacen uso de un análisis de histogramas de color en la parte del contorno de la cara para ver que la cara ha sido suplantada. En este caso podemos ver cómo, por un lado, esta persona se le ha hecho un face swapping con Nicolas Cage, que es el ejemplo típico que se suele tomar y en este caso en el frame número 75 Nicolas Cage no parpadea mientras que en el frame 75 del video original sí que parpadea. Se hacen uso de redes convolucionales recurrentes para detectar estos videos falsos y se calcula la probabilidad de que el ojo esté cerrado o no. En función de eso, contra un dataset que tenían ellos y que desafortunadamente no está disponible eran capaces de determinar con una altísima precisión si el video era falso o no. Como nosotros no podíamos reproducir esta POC que nos resultó bastante interesante tiramos un poco por la calle del medio y decimos, bueno, como tenemos unos mínimos conocimientos de Machine Learning vamos a intentar construirnos un clasificador haciendo uso de un par de características típicas que podamos sacar de un video cuando lo testeamos. que en este caso sería la duración del parpadeo y la duración de los parpadeos y la blink rate o el número de veces que parpadea esa persona durante un tiempo porque todos esos parámetros biométricos parece mentira pero están tabulados hay un montón de publicaciones al respecto donde cogen gente de distintos sexos de distintas condiciones, etc. ven en función de las actividades que están realizando qué tipo de velocidad de parpadeo tienen y en función de eso pues dicen que más o menos pues si estás leyendo estás parpadeando unas 4 o 5 veces por minuto mientras que si estás hablando con una persona estás parpadeando alrededor de unas 26 veces por minuto. Incluso hay también diferencias en el parpadeo en el género de la persona las mujeres parpadean más cuando están hablando que los hombres por ejemplo pues nosotros lo que hicimos fue intentar buscar esas irregularidades en los parpadeos de los videos centrándonos en eso mismo en número de parpadeos, velocidad de parpadeo duración del parpadeo y su desviación típica y la máxima y la mínima separación entre parpadeos ahí tenéis uno de los papers donde se recogen todos esos datos sobre las tasas de parpadeo, los patrones. Pues lo que hicimos fue crearnos un clasificador gaussiano cogiendo la velocidad del parpadeo y la duración del parpadeo nos creamos muestras aleatorias con una distribución normal en torno a los valores que consideraban humanos entre comillas y contra ese modelo es contra lo que testeamos en nuestros videos. Y la verdad es que funciona muy bien. La idea es muy simple por supuesto es mejorable se pueden coger muchísimas más características se puede usar otro algoritmo de Machine Learning muchísimo mejor pero como prueba básica tenemos por ejemplo que el video por ejemplo en el caso de poner la cara de Pablo en Miguel Lago tanto los videos reales de Miguel Lago como de Pablo estaban etiquetados como videos reales con una probabilidad de que fueran reales mientras que ya el face swapping se iba hacia arriba y te lo marcaba como falso. Y lo mismo con Steve Buscemi y Jennifer Lawrence. El de Jennifer Lawrence bueno había una probabilidad de que fuera verdadero si no recuerdo mal del 79% el de Steve Buscemi que cogimos un video de Saturday Night Live todos los videos por supuesto con la misma duración lo catalogaba como verdadero pero ya el face swapping de nuevo se volvía a ir hacia arriba y te decía que obviamente el video de face swapping de Buscemi y de Jennifer Lawrence era falso. En este caso ambos videos tenían un exceso de parpadeo con respecto al video original parpadeaban más veces que la persona que había sido suplantada. Esto como un simple ejemplo de cómo protegernos ante este tipo de ataques. Pero claro conforme van pasando los meses estos modelos van mejorando es exponencial cómo va mejorando este tipo de modelos y por lo tanto es complicado va a resultar complicado protegerse. Y con respecto a las conclusiones Bueno, vamos comentando. Ya para acabar nos queda un minuto ¿no, Román? Sí. Más o menos. Bueno, la primera conclusión es que al final empieza a ser difícil diferenciar lo que es real y lo que no. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de algo si no sabemos si es real o no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es primero en ver cómo protegernos de lo que es real y de lo que no porque si no todas las libertades y todo lo que hemos construido durante toda la humanidad pues empieza a ser un poco difícil de diferenciar. Como segunda conclusión pues que engañar a la gente sale muy barato entre comillas porque digo en este ámbito ojo en este ámbito sale muy barato porque nos ha costado nada un equipo que todo el mundo puede comprar con tarjeta una GPU un tiempo de entrenamiento dos o tres días y luego la suscripción a Custom Voice sí luego la suscripción de Custom Voice y al final es algo que está al alcance de cualquiera hoy en día y puede utilizarlo para algo bueno o para algo malo tenemos que ser conscientes de ello para nosotros una conclusión es que tanto la IA como la Ciberseguridad van a ir de la mano ¿vale? en el presente y en el futuro que los límites de la IA todavía no están ni mucho menos marcados y que la Ciberseguridad va a ser fortalecida por ella pero también va a ser atacada por ella va a haber un momento en el que va a haber IAs que ataquen y IAs que defiendan entonces tenemos que estar preparados y ser conscientes de ello y asumirlo y luego bueno que el conocimiento y la concienciación siguen siendo pilares para esto es decir como ha sido siempre en el mundo de la Ciberseguridad en el mundo de la seguridad informática la concienciación y el conocimiento de todas las empresas de todas las empresas a toda la sociedad es fundamental para protegernos y aquí va a seguir siendo exactamente lo mismo así que si tenéis cualquier cuestión preguntas bestial bestial es verdad a muy bajo coste y muy pocos días madre mía se lo estaba mandando ahora a mis compañeros de trabajo diciendo estafa del CEO o sea yo he pegado el vídeo ahí en un grupo que tenemos de trabajo madre mía recordad que para las preguntas tenéis que poneros en los micrófonos vale yo tengo una igual que habéis hecho un modelo de entrenamiento para poder seguir los puntos de interés de la cara y solapar se hace una segunda etapa de postproducción para limpiar todos los detalles que hacen los vídeos diferentes o lo haces tú con una empresa y el vídeo y el vídeo sale perfecto con los mismos detalles se corrige y ahí no hay Dios que diferencia nada se complica se complica mucho diferenciarlo es el primer ejemplo que ponía Pablo de Obama que es muy inteligente esa aproximación que es que cogen el vídeo original de Obama y simplemente reproducen con un modelo generativo la parte del labio y además son capaces de emular el sonido en función del movimiento del labio Preguntas del público algún micrófono esto para ataques de guerra híbrida si yo me voy a inventar un escenario así en plan consigo entrar en una generadora eléctrica y provoco glitches en una zona lo grabo saco a un presidente de alguna eléctrica y algún técnico que esté por ahí faqueo noticia y me lo invento y digo que se sospecha de un ataque nuclear en no sé qué zona y sigues provocando los glitches en la ciudad y soltando noticias de esto claro es que lo que decía Antiqueno que la información al final tiene mucho poder y lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando es lo que nosotros creemos y siempre tenemos que tener ese pensamiento crítico y poner la duda de lo que estamos viendo actualmente es real tendremos que inventar alguna forma o crear alguna forma de firmar de alguna forma lo que es real y lo que no y es bastante complejo bastante complejo impresionante ahora quería hacer una pregunta ¿dónde estás? arriba aquí hola ¿cómo se podrían aplicar estas técnicas de inteligencia artificial de deep learning para la clasificación de eventos? yo tengo un sistema que recoge eventos de un montón de servidores y me gustaría con estas técnicas que me digan pues cuando un evento responde a una actividad maliciosa y tengo como entrenamiento la actividad usual que sé que no es maliciosa ¿cómo podríamos enfocar esto? es un caso sencillo porque cuando he contado lo de la detección de anomalías al principio de la charla era un caso muy similar al final es un algoritmo supervisado basado en clasificación tú tienes que entrenar a un algoritmo para que decirle cuáles son eventos normales del sistema y cuáles son eventos etiquetarlos eventos no usuales entonces él va aprendiendo y cuando tú testes con tu entorno real ahí vas a tener la detección de esos eventos es un caso que está contemplado ya actualmente como un caso donde la inteligencia artificial se puede aplicar a la ciberseguridad el problema es que todos los eventos que tengo son normales no tengo ninguno anormal es algo que me ataque tú puedes generar tienes que generar bueno, claro para que a partir de ahí pueda aprender a clasificar es el mismo caso que la detección de anomalías en red es un caso muy similar vale, muchas gracias gracias bueno, muchísimas gracias espectacular gracias